Bueno, estamos cantando estas canciones en honor a la Reforma, porque en dos días celebramos el cumpleaños de la Reforma. Y esta iglesia, como todas las reformadas, son hijas de la Reforma. Damos gracias al Señor por haber traído en un tiempo de tantas tinieblas de nuevo la luz a donde tiene que estar a su palabra y hacia Él. Esta mañana vamos a estar predicando, continuando la serie de Juan, un sermón que lleva por título Justicia o pecado que controla tu vida. Y comenzaremos con un pequeño cuentecito. Había una vez una granja. Y en esa granja vivían un corderito y un cerdito. Y después de un día que estaba lloviendo mucho, cuando dejó de llover, el corderito y el cerdito tenían muchas ganas de salir a jugar. Y fueron a jugar, pero como estaba mojado y húmedo, se resbalaron jugando por el prado. Y se cayeron en un charco lleno de barro. Y el cerdito, perdón, el corderito, gritó espantado. Y se levantó tan rápido como pudo y volvió corriendo a la granja para que lo limpiaran. En cambio, el cerdito, cuando cayó en el charco, también gritó, pero gritó de alegría. Y se revolcaba en el lodo, en el barro. Estaba feliz. Él no tenía ninguna intención de salir de allí. Y cuando se hizo de noche y comenzó a tener hambre, entonces salió del charco y regresó a la granja lleno de barro. El punto de este pequeño cuentecito es que cayendo en el mismo charco de barro, el cerdito disfrutaba del barro, mientras que el corderito no, quería salir e irse de allí. Y esto es por causa de su naturaleza. El cerdito es un cerdito y llama el barro y revolcarse en él. El corderito es un corderito y él detesta el barro y estar sucio. Y aunque en el pasaje de esta mañana Juan no habla de corderitos y de cerditos, él sí que está hablando de aquellos que están practicando en su vida de forma habitual el pecado y de aquellos que están practicando en su vida habitual la justicia y la diferencia está también en su naturaleza. Vamos a ver cómo lo dice Juan y vamos a la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Primera de Juan 3 capítulo versículo 4 hasta el 10. Dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre celestial Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios Señor, gracias por habernos traído aquí. Gracias Padre por haber abierto nuestros ojos a la gloria, a la hermosura, al poder y a la bondad de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias Padre por haber dejado tu revelación por escrita para que podamos leerla, meditarla, reflexionarla y conocerte más a ti y también conocernos más a nosotros Señor. Padre te pido que en esta mañana si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no ha recibido tu gracia en su corazón, te ruego Señor que quites esa venda, que cubres sus ojos, que quites los tapones que hay en sus oídos y que transformes su corazón Señor, que quites esa piedra y pongas un corazón de carne, que te ame a ti, te busque a ti y que quiera servirte a ti Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos en primera de Juan, una carta que el anciano apóstol escribe a un grupo de cristianos con los que tenía una relación muy íntima, muy cercana, muy profunda. Él constantemente está en la carta llamando a los hijitos míos, amados míos. Y el carácter pastoral y amoroso de Juan se manifiesta a lo largo de toda la carta, que está llena de advertencias, de consejos, de palabras de ánimo, de palabras de aliento. ¿Por qué? Porque estos cristianos en el primer siglo estaban siendo rechazados y perseguidos desde el mundo, desde fuera, y también estaban sufriendo los falsos maestros y los falsos cristianos desde dentro. Sin embargo, Juan está convencido de que el cristiano va a perseverar, va a prevalecer, va a superar todas estas dificultades. Y lo está porque escribe estas cosas, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5.13. Entonces, el tono firme, decidido, positivo de Juan a lo largo de toda su carta, se desprende de esta gran verdad. El que cree en Jesucristo tiene ya, ahora, vida eterna. La vida eterna no es algo que vayamos a recibir más adelante. No, sino que es algo que ya tenemos ahora, por la gracia de Dios. Solo gracia enseñaban los reformadores. La salvación de nuestras almas es un regalo maravilloso que Dios nos da y que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Pues porque está en las manos del Dios todopoderoso y fiel y no en las manos del hombre débil y pecador. Porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de Jesucristo. Le escribe Pablo a Timoteo en su última carta en la cárcel. Sí, Dios había sido poderoso para guardar la salvación de Pablo. Y Dios también es poderoso para guardar tu salvación y la mía hasta el día de Jesucristo. Y solo por la fe en Jesucristo. Sola fide, sola fe, afirmaban los reformadores también. Y a lo largo de toda su carta, Juan quiere llamarnos a todos en esta mañana a reflexionar y a examinar para que podamos reconocer si hemos recibido ese regalo maravilloso de la salvación de nuestras almas, de la vida eterna. Y en los primeros tres versículos de este tercer capítulo, Juan ha explicado que Dios ha derramado su amor sobre sus escogidos para hacerlos sus hijos. El mundo no los conoce, el mundo los rechaza, pero Dios sí que los conoce, porque son sus ovejas, porque escuchan su voz y porque le siguen a él. Pero ¿cómo saber si tú eres una de sus ovejas? ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo identificar si tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tienes vida eterna? Juan expone que hay evidencias reales, visibles, para que podamos saberlo. Evidencias que todos nosotros podemos observar y comprobar por nosotros mismos y también por los que están a nuestro alrededor. Y el pasaje de esta mañana nos va a enseñar a reconocer estas evidencias en base a la relación que tú tienes con el pecado y que tú tienes con la justicia. El sermón de esta mañana es bastante sencillo en cuanto a puntos. Tiene dos puntos. El primero es el cristiano y el pecado, versículos del 4 al 6. Y el segundo es el cristiano y la justicia, versículos del 7 al 10. Y vamos al primer punto, el cristiano y el pecado. En esta primera sección, Juan nos está enseñando algo esencial acerca de la relación que hay entre el cristiano y el pecado. Y lo sabemos porque lleva desde el principio del capítulo 3 hablando al cristiano. Y porque la palabra pecado en estos tres versículos se repite seis veces. El anciano apóstol a su edad ya no se anda con rodeos, ya va directamente al grano. Él expresa con claridad lo que quiere decir. Un hijo de Dios no puede vivir una vida de práctica continua de pecado porque esa es la vida que caracteriza al incrédulo, que vive entregado y practicando el pecado. Entonces, examinar tu relación con el pecado te va a ayudar a que tú tengas certeza y seguridad de si tú eres un hijo de Dios o no lo eres. Y fijaos cómo lo expresa Juan, y voy a leer de la Biblia textual, del 4 al 6. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él fue manifestado a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hermanos, es esencial en este pasaje para entender bien la idea que veamos que los tiempos verbales están en acción continua, es decir, apuntan a un estilo de vida. No son acciones concretas, aisladas o puntuales. Son formas de vivir. Por eso algunas traducciones que traducen aquí comete pecado, infringe la ley, el que peca no le ha visto ni le ha conocido, no nos ayudan demasiado porque la idea no es que el que ha cometido un solo pecado no conoce a Dios. Estaríamos arreglados, ¿verdad? La idea es que el que vive continuamente en pecado, es el que no conoce a Dios. Y a Juan, como ha ido demostrando a lo largo de toda la carta, le encantan los contrastes. Y aquí nos presenta uno más y la base de este contraste es la relación que tú tienes con el pecado. Los hijos de Dios no viven pecando deliberada y continuamente. Así viven los impíos. Y Juan es muy claro aquí para que nadie tenga ningún tipo de dudas. Ninguna. Y antes de continuar avanzando, dejadme decir dos cosas que este pasaje no enseña. La primera es que este pasaje no enseña que el cristiano no puede pecar. El mismo Juan ha escrito en el capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y tampoco este pasaje enseña el perfeccionismo. ¿Qué es eso? El perfeccionismo es lo que enseñan algunos de que el creyente va a vencer todos sus pecados aquí en la tierra y va a alcanzar una perfección moral aquí. Juan es un hombre mayor, Juan es realista y él sabe que todos los cristianos batallan cada día con el pecado aquí en la tierra. El cristiano, aunque a veces tropieza con el pecado, busca vivir de forma que es agradable a Dios y hacer su voluntad. Su voluntad que está revelada en su palabra, la Biblia, solo escritura, punto principal de la reforma, primera de las cinco solas. Es lo que defendían los reformadores. Y en nuestro pasaje entonces el contraste no está entre el que peca y el que no peca, sino entre el que vive continuamente pecando y el que no vive así. Y la Biblia es muy clara y agrupa las personas en dos grandes grupos. No tres, no cuatro, no cinco, dos. Los que están muertos en pecados y los que están muertos al pecado. Dos grupos. Por eso, examinar tu relación con el pecado te va a ayudar mucho a que tú puedas ver en cuál de los dos grupos tú estás. Los que aman a Dios y aman su palabra se esfuerzan por luchar contra el pecado y por ser agradables ante Dios, apartándose del pecado. Pero los que aman su pecado se esfuerzan por luchar contra Dios y por apartarse de su palabra. El hermano es el creyente, busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer lo que es agradable al Señor. Pero un incrédulo vive despreocupado por el pecado e indiferente ignorando la voluntad de Dios. Se rige su vida por hacer su propia voluntad, seguir sus propios deseos. Y él es indiferente a la ley de Dios y al Dios que ha dado esta ley. Entonces, reflexiona acerca de tu forma de vivir y no de tu profesión de fe. Porque si tu forma de vivir no demuestra aquello que tú estás diciendo que tú crees, estás en un grave peligro. Porque el que practica el pecado ni le ha visto ni le ha conocido. Y hermanos, cuando Juan está escribiendo esta carta, estaba creciendo una herejía muy peligrosa que afirmaba que si tú habías conocido a Dios, tu alma no podía ser corrompida y quedaba igual cómo tú vivieras y lo que hicieras con tu cuerpo. Es decir, estaban separando las creencias de tu práctica habitual. Es decir, podías decir que eres salvo viviendo como un incrédulo. Y Juan está rechazando esta peligrosa herejía. Y ¿sabéis qué? Esta peligrosa mentira continúa entre nosotros dos mil años después. Camuflada. El libertinaje, el antinomianismo, la gracia barata, el cristiano carnal, el mismo caramelo envenenado con diferente envoltorio. Que nadie te engañe, dice Juan. La fe que salva siempre va seguida de una vida transformada por el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Siempre. Y decía Spurgeon con su habitual carácter, la gracia que no cambia tu vida tampoco va a salvar tu alma. Entonces, Juan te está llamando a evaluar cómo estás viviendo y no lo que estás creyendo, para que no seas engañado ni por otros ni por ti mismo. Vale, genial. ¿Y cómo hago esto? Examinando tu relación con el pecado. Juan te quiere ayudar y por eso te da una idea muy clara y muy precisa de lo que es el pecado, para que no lo trates con ligereza, para que no lo trates con superficialidad, para que no lo veas como algo poco importante. Y lo primero que hace es definirte lo que el pecado es. Es infracción de la ley de Dios. La Biblia no permite que llamemos al pecado como debilidad, desliz, un fallo, un error, una equivocación. Juan no quiere que nadie suavice el pecado de esa manera. Y por eso lo lleva al estándar correcto de lo que el pecado es, hacia Dios, hacia una violación de su ley. Y hermanos, por eso es tan grave. Porque la ley de Dios está reflejando el carácter perfecto y que no cambia de nuestro Dios. Entonces, todo pecado es una ofensa contra Él, que es el dador de la ley, que es el que te ha dado la vida y todo lo que tú tienes. Es una ingratitud suprema. Es rebelarte arrogantemente contra tu Creador y poner tu voluntad por encima de la suya. Y los que sois padres, seguro que esta ilustración nos vendrá a la mente. Es cuando tu hijo, después de haber estado merendando y haciendo los deberes contigo, está jugando y tú le dices, por favor, va, recoge la habitación que hay que ir a dormir. Y te dice, no quiero. Tu ingratitud, después de todo lo que he estado haciendo contigo, te he hecho los deberes contigo, la merienda, el colacao, y ahora tú no quieres recoger tus juguetes. Pues nosotros, en una escala mucho mayor, somos así con el Señor. Y esto es importante, hermanos, porque Dios es un ser personal. Entonces, cuando lidiemos con el pecado, no lo llevemos a un ámbito horizontal humano. La palabra de Dios nos dice que el pecado es infracción de su ley y nos da una definición vertical hacia Dios. Y no tener esto en cuenta, hermanos, es muy, muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque entramos en una forma de pensar que es muy sutil. Fijaos. ¿A quién puede ofender que dos hombres o dos mujeres se amen? A Dios, porque te estás ofendiendo. Estás violando su ley. Le ha dicho que eso lo odia. ¿Cómo puede ser mala una mentirijilla que decimos para no ofender a alguien que amamos? Es mala porque ofende a Dios. Que Él es la verdad. Y estás poniendo a Dios por debajo del hombre. Prefieres ofender a Dios para no ofender a una persona. ¿A quién molesta que escuche estas canciones con letras tan mundanas y con esos vídeos tan sensuales? ¿A quién le hace daño? A Dios, porque Él ha decretado y ha revelado cómo quiere ser adorado y alabado en espíritu y en verdad. Y si piensas, no, no, pero es que yo solo escucho para mí, no lo escucho para Dios. ¿Y eso mejora las cosas o las pone todavía peor? ¿Por qué es tan grave la inmoralidad sexual si nadie la ve, si nadie se entera? Sí que se entera, Dios se entera. Dios sabe todo lo que tú haces y a Él es al que estás ofendiendo, a tu Creador. Dios aborrece la inmoralidad. Hermanos, llamemos al pecado como lo que es, una ofensa a Dios, es transgredir su ley. Dice el teólogo John Stott, a menudo fallamos en nuestra batalla contra el pecado porque no lo llamamos por lo que es, una gran ofensa contra el hacedor de la ley, Dios. En cambio, decimos cosas como, por ejemplo, sí, es que he hecho algo mal, he cometido un pequeño error. Llámalo por lo que es pecado y rebeldía. El primer paso para una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y maldad del pecado. Pero el pecado, además, tiene algo más. Fijaos el versículo 5. Y sabéis que él fue manifestado a fin de quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Y aquí Juan nos está dando un propósito, el primer propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Para quitar nuestros pecados. Más de 500 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, allí en Persia, que el Mesías vendrá para terminar la transgresión, quitar el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Daniel 9, 24. Y eso mismo es lo que le anunció el ángel Gabriel a la Virgen María cuando le dijo, y darás a luz un hijo y pondrás un nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Juan no quiere que tengamos un entendimiento superficial del pecado porque es algo tan terrible que hizo necesario que el Hijo de Dios dejara su trono y su gloria en los cielos y tomara carne, tomara una naturaleza humana y se formara como bebé en el viente de María, naciendo en un pesebre, naciendo en Belén de Judá hace dos mil años. El Dios eterno y trascendente, el creador todopoderoso, se hizo un bebé y entró a la historia de los hombres con un propósito, para quitar nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Y lo primero que debemos ver aquí es que esto es una obra del Mesías. Es su obra, no la tuya, ni la mía, de nadie. Es la suya. Sólo Jesucristo quita los pecados, sólo Él. Nadie puede quitar sus pecados, dice el salmista. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios para que le salve la vida. Salmo 49, 7. Entonces, en esta mañana, si hay alguien aquí que tiene su confianza en que puede quitar sus pecados por medio de sus esfuerzos, de sus obras, de sus méritos, te pido por favor que escuches atentamente, porque por mucho que tú te esfuerces, nunca podrás quitar tus pecados. Cualquier religión, cualquiera, es inútil y es ineficaz, porque la religión son cosas que los hombres hacemos. Y quitar los pecados es algo que solamente Jesucristo hace. Sólo Jesucristo quita los pecados. Sólo Cristo proclama la cuarta sola de la reforma protestante. Sólo Cristo salva. Por favor, amigo, desiste. Pon tu confianza en Jesús y sólo en Él y en nadie ni nada más que Él, porque sólo Él puede salvar tu alma, porque sólo Él puede quitar tus pecados, porque para eso vino. ¿Y cómo lo hace? Y hay que entender, antes de cómo lo hace, que el pecado pone al hombre en una situación muy comprometida delante de Dios, porque nos coloca delante de Dios como culpables, como transgresores de su ley. Nos hace culpables ante un Dios santo, justo y perfecto, y que ha dicho que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. Y eso son terribles noticias. ¿Por qué? Porque, como hemos leído, la paga del pecado es la muerte. El pecado es algo tan grave a los ojos de Dios que Él mismo, que es el juez, ha determinado la pena máxima para el culpable, la pena de muerte. Y eso nos convierte a todos los seres humanos en una especie de presos en un corredor de la muerte esperando la ejecución de la sentencia de Dios. Y por eso todos necesitamos que Jesucristo viniera a quitar nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Eso nos incluye a todos nosotros. Por eso era imprescindible que viniera a Jesucristo y Él recibiera el castigo que todos y cada uno merecemos. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos confiado en Él para salvación, recibimos el perdón porque nuestros pecados son cargados sobre Jesucristo. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. ¿Y por qué sólo podía hacerlo Él? ¿Por qué no podía hacerlo Mahoma o Confucio o Buda o el Dalai Lama o el Papa? Porque sólo Jesucristo es sin pecado. Sólo Él es santo, justo, perfecto. Y como Cristo no tenía ningún pecado suyo, entonces Él puede coger y tomar el tuyo y el mío y cargarlo sobre Él. Y entonces quitarlo de nosotros. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5.21. Dios, el Padre, consideró a su Hijo inocente como un transgresor y le dio a Él el castigo para que los transgresores, tú y yo, podamos ser perdonados. Él llevó el castigo que tú y yo merecemos. Increíble, pero cierto, por la gracia de Dios. ¿Y por qué una cruz? Porque la cruz era el único modo de que alguien santo y sin pecado y perfecto como Jesús fuera hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Gálatas 3.13. En la cruz, Cristo recibe sobre Él mismo la maldición que pesaba sobre todos los transgresores de la ley. Y así Él cumple la ley, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Hebreos 9.22. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera Jerusalén, que Él fuera rechazado, que Él fuera crucificado y que resucitara al tercer día. Porque para eso había venido, para quitar nuestros pecados. ¿Cuántas veces escuchamos cosas como que Jesús era un gran maestro, un iluminado, un ejemplo perfecto y moral para todos? Pero Jesucristo era muchísimo más que solamente eso. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y solamente Él podía quitarlo. Y Él no sólo hizo eso. Él no sólo solucionó el problema de nuestra culpa. Él también vino a cumplir la ley de Dios. Él cumplió total y perfectamente todos los días de su vida la ley de Dios. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y lo hizo, lo hizo perfectamente. Él no tiene ni un solo pecado, ni de acción, ni de pensamiento. ¿Y has reflexionado alguna vez acerca de esto? Tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hermano, para estar en la presencia de Dios, tú necesitas santidad, porque Dios es santo. Tú necesitas perfección moral para estar ante la presencia de Dios. Esa perfección que nunca, que nunca vas a conseguir tener por ti mismo, ni tú ni yo. Pero Cristo sí que la tiene. Por eso Él es el salvador, el glorioso y único salvador. Porque Él sí que la tiene y te la regala a ti, por medio de la fe, por gracia. Sólo Cristo, sólo fe, sólo gracia, decían los reformadores. Entonces, si hay alguien que no ha recibido esta gracia de Dios en esta mañana, le pido, por favor, que no la rechaces de nuevo. No la vuelvas a rechazar. Ven a Cristo hoy. Mira a esa cruz para que puedas ser salvo, para que tus pecados puedan ser quitados, porque para eso vino el Hijo de Dios, para quitar el pecado de todo aquel que se ha arrepentido y confiado en Él. Arrepiéntete y ven a Jesús, porque Jesús vino a quitar nuestros pecados. Y el significado de quitar nuestros pecados significa suprimir, eliminar, hacerlos cesar, quitarlos por completo. Hermanos, Jesús no vino solamente a quitar la culpa del pecado, que es la consecuencia. Él vino a quitar el pecado en sí, que es la fuente, es el origen. No podemos separar la salvación de la santificación. Por eso el versículo 6 dice, todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Quitar la culpa del pecado es una acción puntual, pero quitar el pecado de nuestras vidas es un proceso que dura toda nuestra vida, es la santificación. Entonces, como resultado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el creyente está siendo limpiado del pecado, apartado del pecado. El poder y el dominio que el pecado tenía sobre tu vida antes de que Cristo te salvara ha sido roto y ha comenzado en tu vida un proceso de limpieza, que es la santificación y que se completará cuando entremos a su presencia en la gloria. Allí seremos tal como Él es. Allí seremos santos y sin pecado ninguno. ¿Y has meditado alguna vez sobre esto? ¿Cómo será vivir por los siglos de los siglos de los siglos sin ni un solo pecado? Sin esas batallas que hay en tu corazón diarias, sin esas cosas que salen de tu corazón, esos pensamientos tan feos, esas reacciones tan poco propias de un cristiano? ¿Cómo será cuando eso ya nunca más esté en tu vida ni en tu corazón? ¿Nunca más estarán ahí limpios por completo del pecado? Hermanos, Cristo vino a quitar el pecado. Y Dios es Dios y nadie puede frustrar los propósitos y los planes de Dios porque precisamente por eso es Dios, porque nadie puede detener su mano. Por eso es imposible, dice Juan y dice la palabra de Dios, que un hijo de Dios tenga una vida de práctica continua de pecado porque ese es el estilo de vida de un incrédulo que no conoce a Dios, del que no conoce a Cristo, del que no es salvo. Pero si tú estás unido a Cristo y Cristo permanece en ti, tú no puedes continuar viviendo en la inmoralidad y en la transgresión continua porque es contrario a tu naturaleza porque para eso vino Cristo, para quitar los pecados de tu vida. Y os habéis preguntado entonces por qué a medida que vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor y más le conocemos, a veces tenemos la impresión de que somos más pecadores en lugar de menos pecadores. Es decir, es como que tomamos conciencia de pecados en nuestra vida que antes no los veíamos, como que no estaban ahí. Y eso a veces es desconcertante porque parece que vas hacia atrás en vez de hacia delante. Cristo viene a quitar mis pecados, pero soy más pecador ahora que antes. ¿Eso cómo funciona? Hermanos, lo que pasa es que Dios, por medio del Espíritu Santo que habita en ti, está dándote entendimiento y dándote luz, mostrándote áreas de pecado en tu vida que antes no veías para que tú ahora puedas batallar contra esos pecados. Porque no puedes batallar contra aquello que no ves y que no entiendes. Hermanos, la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es la santificación, dice 1 Tesalonicenses 4.3. Entonces, si esa es la experiencia que tú tienes en tu vida, ten ánimo, anímate, alégrate. Dios está obrando en tu vida. Dios te está mostrando algo en tu vida para que trabajes en ese área de tu vida y comiences a vivir en santidad y para la gloria de Dios. Imaginaos una habitación oscura, negra, con la puerta bien cerrada, las ventanas cerradas, nunca ha sido limpiada, llena de mugre, llena de polvo, llena de suciedad. Y cuando Dios, por su gracia, te hace nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo en tu vida y te da entendimiento para que puedas mirar a Cristo para salvación, Él rompe los candados de esa habitación y te da una pequeña velita y tú recibes esa lámpara y entras en esa habitación y la oscuridad comienza a irse hacia atrás y comienzas a ver todo el polvo, toda la suciedad y todo lo que hay ahí dentro y te espantas. Y a medida que tú vas caminando con el Señor, esa luz va creciendo, va haciéndose más grande, va avanzando la habitación, las tinieblas van retrocediendo y más suciedad va mostrando en esa habitación. Pues eso es lo que está sucediendo en tu vida. Cuanto más conoces al Señor, más luz Él te está dando y más te está revelando acerca de tu corazón porque esa habitación oscura, cerrada, que nunca había sido limpiada, eso es el corazón de todo hombre que no conoce a Dios. Y la luz es el conocimiento de Cristo que Dios te va dando a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz en mi camino. Entonces Juan te está llamando a reflexionar tu relación con el pecado para que tú puedas tener seguridad acerca de tu salvación. ¿Resistes y luchas contra el pecado o has desistido, te has rendido y lo consientes en tu vida? Hermano, no hagas la vista gorda al pecado, no pongas excusas, pensamientos como hoy esa es mi área de debilidad, Jesús entiende. Pensamientos como, es que soy así, eso es completamente contrario a la obra de Jesucristo en tu vida. Él vino a quitar tus pecados, no a darte una excusa para que puedas continuar en ellos. Y Cristo vino a introducirte en el camino de la santidad y no sólo en el de la santidad, también en el de la justicia y este es el segundo punto del sermón de esta mañana. El cristiano y la justicia, versículos del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el pecado peca, el diablo peca, perdón, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en esta segunda sección continúa el contraste entre el incrédulo y el cristiano. Y de nuevo los tiempos verbales están apuntando a acciones continuas que permanecen en el tiempo. Son prácticas habituales, son estilos de vida. Y en el versículo 7, Juan está amonestando cariñosamente al cristiano a estar atento para que no sea desviado. Porque muchos engañadores habían venido por el mundo y muchos todavía quedaban por venir. Y Juan no quiere que nadie te confunda. Ten mucho cuidado con aquel que trata el pecado a la ligera. Ten mucho cuidado con aquel que afirma que ha vencido el pecado y lo tiene dominado y lo ha expulsado de su vida. Y ten mucho cuidado con el que dice conocer a Dios, pero en su vida no hay ninguna evidencia de práctica de justicia. Ten cuidado. Juan insiste. El que practica la justicia es justo así como él es justo. Practicar la justicia está haciendo referencia a rectitud, a moral, a caminar delante de Dios haciendo lo que es aprobado por él. Hermanos, no es nada nuevo. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. No se recogen higos de las zarzas. Y Juan ya lo ha escrito antes. El que practica la justicia es nacido de Dios. Capítulo 2, versículo 29. Y ahora lo repite para enfatizarlo y además nos enseña algo más. Nos dice que la justicia que todo hijo de Dios practica no es nuestra, es de Cristo. Así como él es justo. Y la palabra traducida por cómo no es solamente una comparación, implica una relación. Nuestra justicia deriva de la suya. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Hermanos, la perfecta obediencia de Jesucristo hace justo a todo aquel que pone su fe en él. Nadie va a ser justificado por sus obras, dice Pablo a los filipenses. No teniendo yo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo. Porque por la fe recibimos la justicia de Jesús. Y si la hemos recibido, se va a manifestar. Jesús les dijo a sus discípulos, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. En Juan 14, 12. El cristiano entonces practica la justicia porque está unido a Cristo y porque permanece en Cristo y vive por la fe, imitando a Cristo. Igual que la salvación no puede separarse de la santificación, la salvación no puede separarse de la justicia en tu vida. Y el versículo 8 es paralelo al versículo 4. Y fijaos la relación que hay entre ambos versículos. Dice, el que practica el pecado vive violando la ley, el versículo 4, y es hijo del diablo porque el diablo vive violando la ley de Dios desde el principio. Versículo 8. ¿Captáis la idea? El que vive practicando el pecado, pertenece al diablo porque está caminando en el mismo camino que el diablo. Está imitándole a él, está haciendo lo mismo que hace el diablo desde el principio. Jesús les dijo a los que no creían en él, vosotros pertenecéis a vuestro padre, el diablo, y deseáis llevar a cabo el deseo de vuestro padre porque él fue asesino desde el principio y no se basa en la verdad porque no hay verdad en él. Juan 8, 44. Y en la última parte de este versículo 8, Juan nos da una segunda razón de la venida de Cristo. El hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y de nuevo vemos que el hijo de Dios se encarnó para hacer algo, algo concreto, específico, quitar nuestros pecados y también deshacer las obras del diablo. Y lo hizo él. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él no vino a enseñarnos un camino de salvación y que luego tú puedas seguir por tu cuenta. Él vino a ser él el camino de salvación. Él es el único camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al padre sino por mí. Juan 14, 6. Amigo, tú quieres ser salvo en esta mañana, busca a Cristo. Búscale a él porque él vino a deshacer las obras del diablo, porque él vino a quitar los pecados. Y la palabra destruir significa desatar, soltar, soltar, liberar aquello que estaba retenido, desamarrar algo para que no permanezca ligado. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que estaba entonces retenido? ¿Qué es lo que estaba ligado? Jesús les dijo a sus discípulos y a todos los que escuchaban, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y la Biblia enseña muy claramente y de muchas formas que todos somos pecadores y que hemos pecado. Por lo tanto, todos los hombres quedaron retenidos bajo esclavitud al poder del pecado. Todos quedan retenidos por el pecado. ¿Y quién es el autor del pecado? ¿Quién tiene el horrible privilegio de ser ese autor? Y el texto nos lo dice. El diablo, porque ha estado pecando desde el principio. El diablo es el primer transgresor de la ley de Dios, el primer rebelde que se levantó arrogantemente contra Dios y le dijo que no, que no quería hacer su voluntad, que quería hacer la suya. Y hermanos, diablo es un título, no es un nombre y significa calumniador, difamador, el falso acusador que critica de manera injusta con el fin de herir y condenar, especialmente con el fin de romper una relación. Hermanos, justamente eso es lo que hizo el diablo en el Edén, en el principio, en el jardín, en el Génesis. El diablo, la serpiente antigua, difamó a Dios, mintió a Adán y Eva, les tentó para que se rebelaran contra Dios y como lo consiguió, dejó a toda la raza humana en esclavitud al pecado, enemistada con Dios y separados de él. Esas son las obras del diablo. Difamar, mentir, tentar, acusar, condenar, separar, instigar a la rebeldía, eso es lo que hace el diablo y lo continúa haciendo a día de hoy. Porque él es el príncipe de este mundo, él gobierna los deseos de los corazones de los hombres caídos que viven practicando el pecado. O las obras de la carne, como dice Pablo en Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amo honesto, como os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y no lo heredarán porque practican la injusticia, siguen el camino del diablo y si no se arrepienten alcanzarán el mismo destino eterno que el diablo, la condenación eterna en el infierno. Para siempre, no hay salida del infierno, condenación para siempre. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, para destruir el poder del diablo y liberar al pecador de su camino y de su irremediable destino. Y solo él podía hacerlo. Y no solo podía, él lo hizo. Él es impecado. Dice la palabra en Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre armado fuerte el diablo guarda su palacio, en paz está todo lo que tiene. Pero cuando viene otro más fuerte que él, el Señor Jesucristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte su botín. Hermanos, el diablo es verdad, es el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo es el rey. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Y él vino a saquear el botín del diablo, él vino a quitarle todas sus armas y a deshacer todas sus obras. Y lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Primero, con su encarnación destruyó la mentira del diablo de que Dios no es bueno, de que Dios no nos ama. Dios nos ama tanto que tomó forma de hombre y vino a salvarnos y a quitar nuestros pecados. Segundo, con su vida de obediencia perfecta, Jesús enseñó que la vida que Dios quiere para ti y para mí es la mejor de todas. Y que obedecerle a él, hacer su voluntad es la mayor bendición y el mayor gozo para tu vida y para la mía. Y destruye la mentira del diablo de que Dios es un tirano y que es un opresor y de que quiere reprimirte y que quiere que vivas como un desgraciado ahí obedeciendo esos mandamientos que no sirven para nada. Mentira. Tercero, con su muerte en la cruz, Jesús paga la deuda del pecador arrepentido y quita la culpa por haber desobedecido a Dios y haber seguido al diablo. Él deshace la separación que había entre Dios y el hombre por causa de nuestro pecado. Cristo, por su muerte, anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2.14. Y cuarto, con su gloriosa resurrección, Jesús exhibió su triunfo y su victoria para todos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria ahora? Hermanos, esto son acciones reales, son hechos. Esto no son ideas, esto no son filosofías, esto no son ideas abstractas, son acciones reales, son hechos con evidencias históricas que tú y yo podemos comprobar. Ahora, el diablo, para todos los que hemos creído en Cristo, ya no puede mantenerte esclavizado al pecado, ya no puede mantenerte alejado de Dios, en la mentira. Tú conoces la verdad. Lo que Juan está afirmando en este pasaje es que los hijos de Dios somos libres ahora del poder del pecado y tenemos nuevos deseos en nuestro corazón de buscar la santidad y la justicia y andar como agrada a Dios. Y eso es lo que dice el versículo 9. Ningún hijo de Dios practica el pecado porque la justicia, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Esta sería la traducción más precisa. Y lo que Juan afirma aquí es que es imposible que un hijo de Dios siga con el mismo camino que tenía antes de conocer a Dios. Es imposible porque la regeneración verdadera implica un cambio en tu vida. Y es imposible por una razón, porque has nacido de nuevo, porque has nacido de Dios. El Dios amoroso que te creó te ha abierto los ojos para que puedas ver la grandeza y la gloria de Cristo el Salvador y por la fe en él tú has recibido una nueva naturaleza con nuevos deseos. Ahora amas a Dios, amas su palabra y quieres vivir de forma agradable delante de él y practicar la justicia y odias el pecado que llevó a tu Señor y Salvador a la cruz y le hizo derramar su preciosa sangre. Y aunque la posibilidad de caer en un pecado ocasional está presente en tu vida y en la mía, el que ha nacido de Dios ya no puede vivir en pecado habitual porque es contrario a su propia naturaleza. ¿Recordáis el cuentecito del principio? El cerdito y la ovejita caen los dos en el mismo charco de barro y el cerdito se revuelca en el barro y la ovejita se levanta y se sale del barro porque no puede permanecer en el barro. Los dos pueden caer, así es el cristiano y el limpio. Los dos pueden caer en el mismo charco de barro, en el mismo pecado, pero uno va a permanecer en ese pecado y el otro va a buscar salir del pecado confesándolo, arrepintiéndose y buscando que Dios le limpie para continuar andando en rectitud y santidad delante de Dios. Y el versículo 10 es la conclusión de todo el razonamiento que Juan está haciendo en este texto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica la justicia y no, todo aquel, perdón, que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El propósito de toda la carta de Juan es que podamos examinarnos y tener seguridad y certeza sobre nuestra salvación, sobre saber que somos hijos de Dios, porque si no es así es que somos hijos del diablo. Entonces o seguimos a Cristo o seguimos al diablo y son caminos incompatibles y tienen destinos completamente distintos. El cielo o el infierno, ¿a cuál destino estás caminando tú en esta mañana? ¿A dónde te diriges? ¿Cómo estar seguro? Juan te ha dicho examínate respecto al pecado. ¿Amas a Cristo, el santo, y odias y luchas contra el pecado o te gusta practicarlo y vives controlado por él? Y él también te ha dicho examínate respecto a la justicia. ¿Amas a Cristo, el justo, y deseas imitarle y vivir una vida de obediencia agradando a Dios o vives en rebeldía y desobediencia imitando al diablo? Juan afirma que si tú quieres identificar si eres hijo de Dios o no, tienes que meditar acerca de tu conducta, porque tu conducta es el reflejo de tu naturaleza y de los deseos que hay en tu corazón. Los hijos de Dios practican la justicia y aman a su hermano y los que no son hijos de Dios no practican la justicia, practican el pecado y se aman a sí mismos. Y practicar la justicia y amar a su hermano, las dos cosas. Porque si tú practicas la justicia sin amar a tu hermano, eres un legalista. Y si tú amas a tu hermano pero eres injusto, eres un inmoral. Las dos cosas a la vez. Pero hermano, si tú has nacido de Dios, tú tienes la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo morando en tu interior. Y en Cristo es en quien encontramos la unión perfecta de esas dos realidades, la justicia y el amor. Él es amor, Él es justicia, perfecto amor, perfecta justicia. Jesús amó a sus discípulos hasta el final y Él era completamente perfecto y completamente justo y sin pecado, santo. Por eso es una prueba tan segura para saber si tú eres un hijo de Dios, si Cristo está en ti. ¿Refleja tu conducta su naturaleza? Tú no puedes cambiar tu naturaleza. Pero Dios sí que puede, para Él no hay nada imposible. Entonces, amigo, si tú estás aquí esta mañana y has entendido que tu naturaleza, tus deseos te llevan a concluir que tú no eres hijo de Dios, que tú estás siguiendo al diablo, te ruego, por favor, que no continúes en ese camino. No sigas por ahí. Da la espalda al pecado. Busca a Dios. Vuélvete a Él porque es amplio en perdonar. Y su misericordia es para todo aquel que se arrepiente y cree en su hijo Jesucristo. Cree en el evangelio porque sólo Dios puede cambiar tu naturaleza. Y Él lo hace. Confía en Dios ahora, hoy, en esta mañana, y no esperes a encontrarte con Él cuando sea demasiado tarde, porque ya no habrá esperanza para ti. Vas a recibir una justa y segura y merecida condenación. Pero nosotros, hermanos, iglesia, gocémonos, alabemos a Dios, porque Jesucristo vino a quitar nuestros pecados y a deshacer las obras del diablo. Y porque lo hizo, ahora tú y yo podemos luchar contra el pecado que antes nos tenía esclavizados. Por eso no tomes el pecado a la ligera. Desvístete del viejo hombre, de la vieja naturaleza corrompida por los deseos engañosos y vístete de la nueva creada, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Soli, Deo, Gloria, concluían los reformadores. Solo a dos la gloria. Solo escritura, solo a gracia, solo a fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey Todopoderoso, gracias Señor por haber venido a buscarnos. Gracias Señor por haber quitado nuestros pecados que nos mantenían esclavizados, apartados de ti. Y gracias por haber deshecho las obras de nuestro adversario, el diablo. Señor, gracias porque tú has vencido y la cruz y la resurrección de Cristo proclaman ese triunfo aplastante, rompiendo la cabeza de aquel que nos mantenía lejos de ti, Señor. Te damos las gracias y te alabamos en esta mañana y te rogamos que si alguien no ha experimentado esta libertad, Señor Padre, derrama de tu gracia, de tu misericordia y de tu salvación sobre él. Cambie su corazón y ábrele los ojos a Cristo para que pueda mirar a la cruz y para que pueda ser salvo, Señor, por tu obra, por tus méritos, por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.